¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Ustedes hacían una experiencia? No, estoy tranquila. Me siento en paz. Es que yo me sentía bien. Para mí fue sorprendente sentir que algo todavía había. ¿Que había algo ahí? Sí. Sí. Pero a permanecer en Dios. Sí. A tener control de mi libertad. De no saber que ya no puede gobernar nada. Nada que no sea de Cristo, de Dios, de mi vida. Amén. Estar más fortalecida en su palabra. Amén, hermana. Ese es lo que digo, fortalecido totalmente en él. Así es. El poder de todo su palabra. Victoria. Victoria. Y contenta, feliz por la liberación de Gaspar. Tan de Gaspar, sí. Tengo que estar consciente de que él ya es libre. Sí. De hecho, él fue libre, claro. Y de que las cosas que estaban pasando era porque había ahí algo que no le permitían. Sí, incluso la palabra de Dios es claro en eso. Eso dice claramente, en otra lucha no es contra carne ya. Lucha no es contra carne. Sino contra protestantes. La tiniebla. Espíritus. Bueno, hermana. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Hoy fue dos por uno. Una persona fue libre y fue libre también con la esposa. Hoy estamos en septiembre 5 de 2014. Felicidad, hermana, también. Gloria a Jesucristo. Ya sabes, somos libres. Ahora, para no servirle al mundo, para servirle más a Jesucristo. Hay que congregarse. Bueno, entonces se congregan. Hay que servirle al Señor. Que eso estamos haciendo. Hay que servirle. Hay que servirle. Hay que... Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Cómo a limpiar lo que sea? A limpiar lo que sea. Servirle al Señor. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo. Somos libres para eso. No para ser libres. Así que, las cosas que antes hacíamos no para servirle al Señor. Totalmente. Todo eso lo merece porque ahora a ustedes fueron libres. Pero todavía hay mucha gente. Mucha gente que están todavía. Hasta vida destruida. Años. Años. Con vidas atadas. Y Dios está esperando gente. Está buscando gente. Hay buen trabajo. Sí. Hay buen trabajo para la obra de Dios. ¿Ok? Sí. Dios te lo bendiga, hermana. Gracias.